Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién fue Calígula. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Calígula era hijo de Germánico, quien a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Fue el tercer emperador romano, perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, gobernando desde el año 37 hasta el año 41. Nacido con el nombre de Cayo Julio César el 31 de agosto del año 12, en las inmediaciones de Ancio, Calígula era el tercero de los seis hijos supervivientes del matrimonio entre Germánico y Agripina la Mayor. Sus hermanos fueron Nerón y Druso, y sus hermanas Julia Lívila, Julia Drusila y Agripina la Menor. Por parte de su padre, era sobrino del futuro emperador Claudio. Germánico, su padre, era un importante miembro de la dinastía Julio-Claudia y hoy en día es considerado como uno de los más grandes generales del imperio romano. De niño acompañaba a su padre en sus expediciones militares por Germania, donde se calzaba con las caligas de los legionarios, quienes le dieron el sobrenombre efectuoso de Calígula. Tras la muerte de su padre envenenado por rivales políticos, tuvo que consolarse dedicándose a su caballo, al que posteriormente, ya como emperador, llegó a otorgar un cargo político y se trasladó a vivir a Roma con su madre hasta que las relaciones entre ella y Tiberio se deterioraron. El emperador no podía permitir que Agripina se casara por miedo a que su marido se convirtiera en un posible adversario político y ella y Nerón César fueron exiliados en el año 29 bajo cargos de traición. Se envió a Calígula, que por esa época era un adolescente, a vivir con su bisabuela y madre de Tiberio, Livia. Tras la muerte de Livia, fue acogido por su abuela Antonia. En el año 30, Druso César fue encarcelado y Nerón César murió en el exilio, no se sabe si por inanición o suicidio. En el año 31, Calígula pasó a formar parte del séquito de acompañantes de Tiberio en Capri, donde el joven permaneció durante seis años y allí, para sorpresa de la mayoría, se reconcilió con el emperador. Para el año 33, Tiberio le concedió el cargo de cuestor, puesto que conservó hasta su nombramiento como emperador y en el año 35, Calígula y Tiberio gemelo fueron nombrados herederos del trono. Cuando Tiberio falleció el 16 de marzo del año 37, su posesión y títulos adquiridos, tales como prínceps, fueron transferidos a Calígula y, al nieto de Tiberio, gemelo. A pesar de que Tiberio tenía a su muerte 77 años, algunos historiadores mantienen que fue asesinado por Macro, amigo de Calígula, que lo asfixió con una almohada, a fin de garantizar el ascenso de Calígula. Respaldado por Macro, Calígula fue aceptado emperador en solitario al anularse el testamento de Tiberio, alegando demencia de este al otorgarlo. Así, el 18 de marzo, el Senado proclamó a Calígula como único emperador de Roma. Los primeros actos de Calígula como emperador fueron generosos con el pueblo y el ejército. Concedió a la guardia pretoriana y a las tropas urbanas y fronterizas una generosa recompensa por los servicios prestados a fin de ganarse el apoyo del ejército. Destruyó los documentos en los que habían quedado registrados los nombres de los acusados de traición durante el mandato de Tiberio. Ayudó a los afectados por el sistema imperial de impuestos, desterró a los delincuentes sexuales y celebró lujosos espectáculos, tales como combates de gladiadores, ganándose así el apoyo del pueblo. Debido a sus excesos como emperador, Calígula cayó gravemente enfermo en octubre del año 37. El imperio se paralizó cuando recibió la noticia, pues su joven monarca les había llevado a un periodo de prosperidad que decían equiparable al de Augusto, y aunque Calígula logró recuperarse por completo de esta enfermedad, el haber estado tan cerca de la muerte marcó un punto de inflexión en su modo de reinar. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Lo primero que hizo fue asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si el emperador se recuperaba. También forzó a suicidarse a miembros de su familia, como su suegro y su primo, Tiberio Gemelo, debido a un imaginario e inexistente complot contra él. La política de Calígula, marcada por la generosidad y la extravagancia, agotó las reservas financieras del imperio. Los historiadores antiguos afirman que Calígula reaccionó acusando falsamente a algunos senadores y caballeros para multarlos e incluso ejecutarlos con el propósito de apoderarse de su patrimonio. Pedía dinero al pueblo en los actos públicos, estableció nuevos impuestos en los juicios, bodas y prostíbulos e incluso los testamentos de ciudadanos romanos que habían dejado sus bienes a Tiberio fueron reinterpretados a fin de que Calígula recibiera dichos bienes. Militarmente, el reinado de Calígula estuvo marcado por la expansión de las fronteras del imperio a través de la anexión de la provincia de Mauritania y por el inicio de los preparativos para la conquista de la isla de Britania. Durante su reinado, Calígula tuvo que hacer frente a una serie de revueltas y conspiraciones con origen en las provincias orientales. El emperador recibió para esta tarea la ayuda de su amigo Herodes Agripa, a quien convirtió en gobernador de los territorios de Batanea y Traconítide. Los historiadores modernos han tratado de atribuir una razón médica a su inestable carácter, alegando la posibilidad de que padeciera encefalitis, epilepsia o hipertiroidismo. Igualmente se habla de adiatrepsia, una palabra griega que el emperador aplicó a fin de describir su propia conducta. Sobre Calígula, las fuentes supervivientes ofrecen un importante número de historias que ilustran su crueldad y su demencia. Dichas fuentes describen al emperador como un demente irascible, caprichoso, derrochador y enfermo sexual. Se le acusaba de alardar de acostarse con las esposas de sus súbitos, de matar por pura diversión, de provocar una hambruna al gastar demasiado dinero en la construcción de su puente y de querer erigir una estatua de sí mismo en el Templo de Jerusalén con el objetivo de ser adorado por todos. Se acusó a Calígula de mantener relaciones incestuosas con sus hermanas, Agripina la menor, Julia Drusilla y Julia Livila. También se dijo que las obligó a prostituirse y que convirtió el palacio en un burdel. Todas estas acciones del emperador desencadenaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato. En el mismo se vieron envueltos los integrantes de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Querea. Aunque el complot fue planeado solo por tres hombres, parece ser que muchos senadores, soldados y équites estaban al tanto del mismo y, en cierto modo, involucrados. El 24 de enero del año 41, Querea y unos pretorianos abordaron a Calígula mientras el emperador se dirigía a un grupo de jóvenes actores que participaban en unos juegos. Querea fue el primero en apuñalar al emperador, seguido por el resto de conspiradores. Cuando los guardaespaldas germanos del emperador se dieron cuenta de que Calígula estaba siendo atacado, este ya estaba muerto, y embargados por la rabia y el dolor, los germanos respondieron asesinando a conspiradores, senadores, transeúntes e inocentes por igual. El senado trató de usar la muerte de Calígula para restaurar la república y, por su parte, Querea intentó convencer al ejército para que apoyara a los senadores. No obstante, los militares permanecieron leales a la figura del emperador y la plebe unánimemente pidió que los asesinos de Calígula fueran llevados ante la justicia. Viéndose sin apoyos, los asesinos apuñalaron a la esposa de Calígula, Milona Sesonia, y a su hija, Julia Drusilla, a quien rompieron el cráneo al golpear su cabeza contra un muro. Sin embargo, fueron incapaces de encontrar al tío de Calígula, Claudio, que huyó de la ciudad. Tras haberse asegurado el apoyo de la guardia pretoriana, Claudio fue nombrado emperador y, nada más acceder al trono, el tío de Calígula ordenó la ejecución de los asesinos de su sobrino. El cuerpo de Calígula fue escondido hasta que sus hermanas pudieron incinerarlo y sepultarlo. Permaneció en el mausoleo de Augusto hasta que, en el año 410, durante el saqueo de Roma, sus cenizas fueron dispersadas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.